¿Cómo están? Les habla Camilo Pardo, su alcalde. Tenemos que tener pendiente que la pandemia aún sigue. Pero desde el 1 de septiembre estamos en cuidado inteligente. Cada quien debemos de tener nuestras propias medidas. Nosotros no debemos esperar que el alcalde o que la policía esté detrás de nosotros cuidarnos. Estamos hablando de la salud de cada uno de ustedes. Y absolutamente todos, tanto personal civil como funcionales públicos, nos debemos cuidar. Por eso nos unimos a las observaciones de nuestro gobernador de Cundinamarca. Y es decirles a ustedes que la protección está en cada uno de nosotros. Que estas fechas especiales nos encontremos en familia. Pero en familia chiquita. ¿Cuál es la familia chiquita? Con la que convivimos todos los días. Con la que estamos en nuestras casas. Que con ellos nos reunamos este 24 y este 31. Y que también el 25 que es festivo y el primero estemos también con ellos. Que le enviemos un saludo especial a esa familia grande. Y que les digamos que una vez lleguen las vacunas, volvamos a nuestra vida normal. Por eso seguimos confiando en la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuando al municipio de Chipaque le correspondió cuidar a los ciudadanos, fuimos demasiado responsables. Y fue así como el 1 de septiembre solo tuvimos un caso activo de COVID-19. Por eso creemos en la ciudadanía y en la responsabilidad. Por eso en Chipaque no estableceremos ningún toque de queda. Simplemente el día 24 y el día 31 los establecimientos de comercio a las 8 de la noche cerrarán. Y el día 25 y el día primero no habrán establecimientos de comercio abiertos. Esto con que objetivo, con que nos quedemos en casa y compartamos con nuestras familias, estemos con nuestros hogares. Nosotros somos los convencidos de que ya somos personas maduras y que debemos cuidarnos. Y si nosotros nos cuidamos, cuidamos nuestra familia y nuestros hogares. Por eso hoy les digo, simplemente vamos a cerrar el comercio a las 8 de la noche, perdón. Y el día 25 no vamos a tener ningún establecimiento de comercio. Lo mismo haremos el 31 y el día primero tampoco tendremos establecimientos. Confiamos en la gente, confiamos en que vamos a ser muy responsables en estas fechas. Por eso el día de hoy expediremos el decreto que establecen estas medidas. A los comerciantes decirles que seguiremos con el control en cada uno de los establecimientos para tener todas las medidas de protección y de higiene que establecen la norma. A ustedes decirles que esto es de cada uno de nosotros. Que llegó el momento donde nos debemos cuidar todos. Que llegó el momento de que seamos muy responsables. Porque estamos llegando a los picos de la apertura. Y esos picos nos pueden costar mucho, como ya lo han hecho. Esperamos que también ustedes compartan en familia y el otro año sigamos trabajando por este mejor municipio del país. Comprendemos todas las razones y las respetamos. Pero también creemos en la responsabilidad de nuestros habitantes. Dios los bendiga y un abrazo a todos. Dios los bendiga y un abrazo a todos.